Te quiero mucho, mucho Desde ese mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer momento Amor, amor Desde que nos quisimos Todo este amor que yo siento Me sale del alma Amor, amor Desde que estoy contigo Al ver tus ojos tan negros Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho Desde ese mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer momento ¡Eso! ¡Making conjunto! ¡Carnal, otra selección! ¡Vámonos! Me enamoré de tu querer Me enamoré de tu querer Te quiero tanto Con tanto amor Te quiero tanto Y eres mi flor Tú eres mía Siempre serás Te quiero tanto Con tanta paz Tú eres mía Siempre serás Te quiero tanto Con tanta paz Te quiero tanto 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 Hemos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Y ahora soy yo, que envidia y feliz Torné un hogar, cuando te perdí Y después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ganado por ti Música Muere la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y viva en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creyerme Música Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Si te juré Nunca volver Debes creyerme Te cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Aunque me digas Que no puedas olvidarme En este mundo Me reís Indispensable Tú puedes ser feliz Tú puedes ser feliz Sin mí Y yo sin ti Aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo En la vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte Para ti Música Si supieras Que hace mucho Que dejé Que dejé Yo de quererte Y pensar Que algún día Jure amarte Hasta la muerte Pero ahora Me arrepiento De haber Perdido el tiempo Que sufrí Para olvidar Tus besos Que me tuve Que ir Y muy lejos Y ahora Si me ves Ni me preguntes Que si te quise Ya no te quiero Te quise mucho Cuanto te quise Hoy la que amo Contigo tiene Un parecido Pero distintos En sentimientos Porque ella es buena Y tú sigues Siendo la misma Música 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 Querida, en cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, venía querida No me ha sanado ni herida Te estiran y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, venía querida Piensa en mí solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Lo he pasado yo sin ti Oh, venía Hazlo porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, venía querida Oh, venía querida Estoy sufriendo Oh, venía que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Oh, venía querida Por lo que quieras tú Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí Ten Querida, querida Ven a ti que muero Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver a vos Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Ven a mi soledad Probablemente día De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Que seguiré esperando No me he querido huir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Que hoy sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Que solo yo te quise Que solo yo te quise No encuentro